qué tal mis amigos viajeros como estamos bienvenidos nuevamente a mi canal este día estamos de fiesta ya que juega la selección del salvador tenemos una cita en el estadio nacional jorge mágico gonzález ya que ahorita estamos pues en los juegos de la liga de naciones de concacaf y pues nos toca enfrentarnos a trinidad y tobago con grandes potencias decididos a vencer en buena vida el salvador el salvador el salvador muchos creen que será equipo fácil tal parece que se han olvidado que somos 11 11 contra 11 y que llevamos aquí en el pecho bien clavadita una bandera azul y blanco y esa bandera es la del salvador aquí estamos ya a entrar vamos a escanear nuestras entradas que en el teléfono las traemos acá en smart ticket uno la compra en línea y pues te la escanean aquí en entrada venimos cuatro venimos siempre con el amigo ping viene el tío wilson y viene el mero diego de la gente así que vamos a entrevistar para ver pronósticos porque éstas nos llegan a la selecta gracias 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 y Ahorita ya vamos ingresando a nuestra localidad, tribuna baja, estamos de pieza señores, miren que hermoso acaba el estadio, comentándoles que aquí va a ser pues la inauguración prácticamente del estadio Fájico González. Ahorita podemos ver el calentamiento, allá está Zinieto Vago, a la derecha, a la izquierda está El Salvador y la afición está cantando, tenemos que ganar, vamos, vamos selecta, que esta noche tenemos que ganar, ¡Viva El Salvador! El Salvador ganará.